¿Qué es el diario 3 de Gravity Falls? Estos días y con la salida del diario 2 temas se están hablando mucho en las redes sociales de Gravity Falls, redes de habla en inglés para que sepan, en las cuales pude encontrar información importante y que también tuve que traducir para poder traerlas hacia ustedes y que la puedan entender. Advertencia, porque sé que a algunas personas, no a todas, se los tengo que decir en un idioma para tontos. En dichos foros de Gravity Falls se hablan de temas del diario 3, además de enlaces a videos en inglés, uno de esos videos mostró mucha información sobre lo que voy a hablar en este video, ese mismo video lo encontrarás en la descripción para que le des un vistazo, pero está en inglés. Lo que yo hice fue basarme en la investigación de los fans y de este video, aclarado esto, comenzamos. Uno de los misterios es la confirmación de que Blendin sí hizo un trato con Bill Cipher, el cual consistía en destruir al bebé del tiempo, debido a que, al parecer, ejercía mucha presión sobre Blendin, por lo cual Blendin en sueños fue engañado. Al parecer, él no conocía del todo lo que Bill Cipher podía hacer, así que literalmente todo lo interpretó como un sueño. Así es, Blendin fue engañado por Bill Cipher. Dentro del diario 3 podemos ver cómo es que el mismo Blendin nos cuenta lo que ocurrió en una carta que le había mandado a Dipper y Mabel. Lo que estás a punto de escuchar fue sacado del diario 3 de Gravity Falls. Fue traducido del inglés al español, para que lo puedas entender. Justo cuando estaba pensando que nadie me ayudaría con respecto al bebé del tiempo, este raro tipo triángulo apareció en mis sueños y me dijo que se aseguraría de que el bebé del tiempo nunca fuera una molestia de nuevo. Todo lo que tenía que hacer era darle la mano. Nunca he sido muy bueno en la toma de decisiones bajo presión. Y bueno, ya sabes el resto. Cuando desperté, este estúpido triángulo había usado mi cuerpo para viajar en el tiempo y destruir todo el universo y al bebé del tiempo también. Por suerte, el bebé del tiempo no está muerto. Exactamente. Le llevará mil años a sus moléculas poder reconstituirse y cuando lo haga, oh muchacho, va a estar de muy mal humor. Los agentes del tiempo también sobrevivieron, ya que solo envían su holoproyección en misiones peligrosas. Pero Lolf y Dongren estaban furiosos por lo que hice. La pregunta ahora sería, ¿dónde está Blendin? Bueno, él se encuentra a salvo y oculto a la vista de los agentes y también del bebé del tiempo. Lo siguiente que va a escuchar es una carta que se descubrió dentro del diario 3 también. Se tiene que descifrar con la clave de Pines. Hey, Deeper y Mabel. Blendin aquí. Estoy actualmente viviendo en el año 1883 y escondí esta carta con la esperanza de que algún día la encuentren. Se me ocurrió la idea de la película Regreso hacia el pasado 3 una vez más. Es una obligación verla para los estudiantes de primer año de la Academia del Tiempo. Ustedes probablemente tienen un cierto número de preguntas después de los acontecimientos del Wyrmaheddon. Hombre, ustedes no pueden culparme. Por lo que se puede ver fue engañado por Bill Cipher en el sueño y ahora vive en el año de 1883. Aunque también cabe la duda de si se quedó solo ahí o de vez en cuando viaja en el tiempo para que los agentes no lo puedan encontrar. Bueno, el tema principal de este video es que buscando diversos enigmas de Gravity Falls encontré dentro de una red en inglés que se habla mucho del nombre de Deeper. Asimismo encontré que todos lo llamaban Mason Pines, lo cual me llevó a investigar y después de leer varias páginas en inglés y visitar algunos videos pude ver de donde salió el nombre. Del mismísimo diario 3 que Alex Hirsch liberó. Se encuentra en una página donde Stanford relata que las personas del pueblo están siendo convertidas en estatuas de piedra. Además de ver que todo esto se narra en los hechos ocurridos durante el Wyrmaheddon parte 1. En sí la parte del diario dice lo siguiente. Esto está traducido del inglés al español. Mason, él me dijo, parecía sorprendido por lo que había salido de su boca y luego repitió deliberadamente. Mi nombre real es Mason. Deeper es solo un apodo, pero todo el mundo se acostumbró a llamarme así y ahora es demasiado tarde para decirles a todos la verdad. ¿Y qué clase de nombre tonto es de todos modos? No se lo digas a nadie. Bueno, esto lo podría confirmar al menos un 90%, ya que aún falta traducir grandes partes del diario, por lo que solo me falta confirmarlo al 100%. Pero es lo más que puedo traerles. Bueno, hago este tipo de videos ya que en Estados Unidos los investigadores están más adelantados en cuanto al diario. Y la verdad es que no quiero que los de habla hispana se queden atrás en cuanto a información. Así que si quieren, revisen la descripción del video donde encontrarán el enlace al video de un analista que habla inglés, que habla también del mismo tema y que de hecho encontré mientras buscaba en el foro de Gravity Falls en inglés. Por cierto, para el suscriptor que decía que el nombre real de Deeper debería parecerse al de Maber, según en palabras de Alex Hirsch, de hecho tiene que ver el nombre en inglés. Lo tienes que ver en inglés, no en español, hermano. Y si lo juntas, diría algo así como Mason and Mabel Pines. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.